...ciudad por la que siento un especial aprecio y además me siento muy contento de que pronto en este espacio donde estamos vamos a tener una sala de arte. Es parte del circuito de Cientéca Nacional y es fundamental porque nos da la oportunidad muchas veces de ver películas que no llegan por los conductos comerciales normales. ¿Por qué es importante esto? Porque Huamantla siempre ha sido un pueblo con una vocación cultural muy importante, una vocación hacia el cine, le gusta el cine y creo que merecemos nosotros tener aquí una sala especial. Y quiero agradecerle mucho no solo al presidente municipal, sino también a nuestro secretario de Cultura, Bernardo Antonio Martínez, su iniciativa de que en este espacio precisamente esté lo que sería la primera sala de arte de Huamantla. ¿Y qué es esto de la...